Evangelio de hoy, domingo 13 de agosto de 2023. Aleluya, aleluya, aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Mándame ir a ti sobre el agua. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, de los versículos 22 al 33. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de que la gente se hubo, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, realmente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Ven, Espíritu Santo, mi vida se halla en la tempestad. Los vientos egoístas me empujan a donde no quiero ir. No consigo resistir su fuerza. Ven, Espíritu Santo, desvélame el sentido de las Escrituras. Devuélveme la paz, la serenidad y el gozo de vivir. Amén. Después de multiplicar los panes y dar de comer a la gente al llegar la noche, Jesús se retira solo al monte a orar. Los discípulos, mientras tanto, adentrándose en el lago, están pasando momentos de apuro por el viento recio y contrario que zarandea su barca. Y eso que eran pescadores de profesión, momentos que se convierten en pánico y gritos cuando en la oscuridad, antes del amanecer, ven venir hacia ellos a Jesús caminando sobre las aguas, tomándolo por un fantasma, hasta que oye en su voz tranquilizadora. Mateo es el único que añade al episodio de Pedro, que pide a Jesús que lo deje caminar también a él sobre el lago, pero luego pierde la confianza. En cuanto el Señor sostuvo a Pedro y evitó que se hundiera, lo reprendió diciéndole, A lo largo de los siglos, la iglesia que Cristo fundó, ha tenido que enfrentar dificultades y persecuciones. Ante estas situaciones, hay quienes han abandonado a la iglesia y han perdido la fe. Esto se conoce como apostasía, pero la iglesia ha seguido adelante, porque muchos, a semejanza de Pedro, han preferido continuar y pedir el auxilio del Señor. Jesús nunca dejará que su iglesia se hunda, si ella le pide su ayuda. Confiemos en el Señor, Él tiene el poder para calmar toda clase de tempestades. Las tempestades de la iglesia y de cada cristiano. Es fácil ver en el episodio de hoy, una imagen de las numerosas tempestades que ha tenido que sufrir la comunidad de Jesús a lo largo de los siglos, con vientos realmente contrarios. También, las que sufre cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, hasta el punto de que nuestra barca personal también amenaza a veces con irse a pique por las circunstancias contrarias internas o externas. A la iglesia se la ha comparado desde siempre con una embarcación, la barca de Pedro. Todos sabemos que ha tenido tempestades fuertes a lo largo de los siglos, y sigue teniéndolas ahora, a veces combatidas desde fuera, con vientos fuertes y olas encrespadas, y otras desde dentro, con mar de fondo. También tenemos la experiencia de que a veces nos vienen a los labios oraciones como la de Pedro. En el Evangelio de hoy, encontramos a Jesús como tantas otras veces, orando a solas a su Padre. Ora después de haber despedido a la gente. Ora mientras sus discípulos atraviesan el mar hacia la otra orilla. Ora mientras en su travesía, la barca de sus seguidores va siendo zarandeada por las olas. Ora mientras va ocultándose la luz, y cuando ya está bien entrada la noche. No sabemos el contenido de la oración de Jesús, pero es en ella y por ella, que se va disponiendo siempre a lo que viene. Hoy, va al encuentro de los discípulos en medio de la noche, las olas y el viento, es decir, en medio de todo aquello que atenta contra la paz, la confianza y la estabilidad. Jesús sale al encuentro de los suyos, y camina sobre aquellas realidades que pueden resultarnos amenazantes. Sin embargo, no siempre estamos a tiempo para distinguir su presencia en medio de nuestras oscuridades. Y tenemos que hacer un ejercicio de discernimiento, limpiar la mirada, y abrir el corazón para descubrir su voz, invitándonos a no tener miedo. Pero esto no nos basta, tan necesitados como somos de constatar su presencia, sobre todo en los acontecimientos difíciles de nuestra vida. Le pedimos una prueba de que es él. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas, exclamó Pedro, incrédulo. Los discípulos de Jesús eran obedientes y hacían lo que él les pedía, pero aún así se llenaban de miedo, y en ciertas ocasiones como en esta, dudaban de él y flaqueaba su fe. Pedro, confiando y aún lográndolo, tuvo miedo y dudó, por lo que empezó a hundirse, y tuvo que pedir socorro al Señor. Jesús, como siempre, no defrauda a ninguno, y sale a su encuentro, lo sostiene y lo salva. Tarea para hoy. Me comprometo con Dios a confiar cuando él me llama, responder sin dudar, y caminar siempre teniendo a Jesús como meta. Oremos. Gracias, Señor, por demostrarme que puedo confiar plenamente en acercarme a ti, en seguir tu camino y responder tu llamado. Gracias por enseñarme que el resultado de seguirte siempre será bueno, y que no hay razón para dudarlo, ni razón de que resulte mal. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a aumentar mi fe, y que me prepares para seguir tu camino y tu llamado, confiando en que siempre estarás ahí para socorrerme. Señor Jesús, a veces estamos llenos de entusiasmo, y olvidamos que eres tú la fuente de nuestro gozo. En los momentos de tristeza no te buscamos, o queremos que intervengas milagrosamente. Ahora sabemos que no nos abandonas nunca, que no debemos tener miedo. La oración es también nuestra fuerza. Aumenta nuestra fe. Estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por tu reino. Amén. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Digamos todos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro, amén. Oremos, oh Dios, Padre nuestro, el temor y la desconfianza ponen en duda nuestra poca fe, pero tú envías a tu Hijo para que nos salve de las tormentas, y le vemos confiado nuestras súplicas, diciendo, Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes y demás Ministros, para que siguiendo el ejemplo de Jesús, no le rehúyan al compromiso de acompañar y proteger a su pueblo, aun cuando la barca de la Iglesia sea sacudida por las olas y el viento contrario. Oremos, Padre, escucha nuestra oración. Por los gobernantes y dirigentes del mundo, que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan las libertades de los ciudadanos, y gobiernen con rectitud y justicia. Todos, Padre, escucha nuestra oración. Por los hombres y mujeres que se han alejado de la fe, para que el testimonio de los cristianos los lleve a encontrar tu presencia en el susurro de alguna brisa suave, y asimismo, la vida y la salvación que tú les ofreces. Oremos, Padre, escucha nuestra oración. Por las parejas y familias que viven en el desencanto de la rutina, de los conflictos conyugales y la poca comunicación, para que encuentren en ti la fuerza para recomponer la convivencia y el amor. Oremos, Padre, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que sin temores ni dudas, sigamos el camino que nos conduce a reconocer la presencia de Jesús entre nosotros, y jamás nos tenga que reprender como lo hizo con Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Todos, Padre, escucha nuestra oración. Padre nuestro, que nos has revelado tu amor enviándonos a tu Hijo, para que al reconocerlo sintamos el llamado a la comunión de vida contigo, acoge la oración de tus hijos, y llena el mundo con la luz de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.